Hola chicos y bienvenidos un día más y vamos a jugar Among Us con Killer Chris 88 Vosotros no la escucharéis, pero yo sí que la voy a escuchar porque la escucho a través de los cascos Y bueno, a ver si se une alguien Esperar chicos, lo corto y volvemos cuando ya esté completo Vale chicos, ya estamos y venga ¡Tripulante! No tío Madre mía, menuda caca Tripulante, en serio La iluminación, venga Ya estoy He encontrado un cuerpo en donde el botón Creo que ha sido, es que no sé, no ha visto a nadie Donde el botón Hola, soy un hombre morado, pistas o pruebas Pistas o pruebas Sí, sí, claro, The Fire in the Shop Y está jugando, ¿no? Voy a poner que no Skip Skip Bueno, que soy el líder, decido por ellos Eh, que decido por ellos Me preguntan a quién votar Y si yo les digo a quién votar ¿Cómo veis? Claro, es que han abandonado dos Dale a Play again Vale, te digo code F-I-M-W-Y-Q Vale chicos, cortamos y ahora volvemos Vale, ya se está llenando esto Eh, a ver, que entro una persona más Vale, venga ¡Pues mal mía! ¡Ya está! No, tío, tripulante otra vez Ya veis mi suerte, ¿no? Ya veis que mi suerte Seguro que le ha tocado al Christian Seguro que le ha tocado Que me ha puesto mi vida porque le ha tocado Es que No No, 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 no Que nos ahogamos ¡Que nos ahogamos! Que nos ahogamos Que nos ahogamos Cinco Madre mía ¡Vame! 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 Madre mía, chicos, que nos han matado. Es galleta. Yo lo trolo a todos en multa, no, él no es. Bueno, chicos, pues hacer tareas es como un buen fantasma, ¿no? Vamos a poner esto por aquí. Ay, no, Henry Stigman. Siempre te recordaré. Y... Ya nos han matado los dos, así que silenciate porque nadie nos va a escuchar. Te ha matado galleta, ¿no? Ah, pues a mí me han matado galletas. Son galleta impostor. Creo. ¡Vamos! ¡Adiós impostor! ¡Ah, no! Galleta no era. ¡Vamos! ¡Ganamos los tripulantes! Dale a play again. Vale, chicos, ya estamos aquí. ¡Tripulante en serio! ¿Otra vez tripulante en serio? Siete minutos de vídeo ya llevamos y todo el rato me toca tripulante. Y no tengo la misión. Bueno, mejor porque si no, los impostores solo van a ir a por mí. A ver. Cuatro, cinco, nueve. Cuatro, dos. Vale. Tarea completada. A ver. Arreglamos los paneles. Y a ver qué tareas más. En cafetería. A ver. Ah, va. Sin quererme de silencio, chicos. B, dos. Me cago. Me han matado. Capa salga, ¿por mí? Chicos, nos han vuelto a matar. ¿En serio me toca? ¿En serio que me toca tripulante y me matan? O sea, yo me he tocado tripulante tres veces. ¿Tres? ¿Tres o dos? No sé. Nueve minutos ya. Bueno, cuando voten ahora volvemos. Vale, ya está. Henry Stigman. A ver, ahora me han cambiado esto. C, dos. ¿No era eso? ¡Ah, qué idiota! Es este. ¿Qué? Venga, que solo me queda una tarea. Vale. Hacemos esta tarea y me des silencio para decirle que ya he acabado todas mis tareas. Ya he acabado todas mis tareas, Killer Chris. Acaba de matar a uno. Acaba de matar. Uno, uno acaba de matar a la Rosalía. Le acabo de ver como fantasma. Madre mía, le hemos pillado, chicos. Madre mía, le acabamos de ver. A ver, cuando voten, ahora volvemos. ¡Venga, pa' tu casa! ¡Vamos! ¡Venga, dale a Play again! Vale. A ver. No. No, 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 no. Iniciamos con... ¡Shh! ¿Tío, en serio? ¿Tripulante? Chicos, ¿qué me pasa? Que tengo súper mala suerte. ¿En serio? No, no tengo la de a la médica bien. Ah, bueno. Y se agotea en el reactor ya. A ver. No me voy a centrar porque yo estoy súper lejos del reactor. Bueno, espérate que no van. Eh, ¿por qué no me van? No. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Es que lo sabía. ¡Qué rata! ¡Qué rata es! Pues le voy a observar. A ver. No. Que se ha metido por una trompilla. ¡Qué rata eres! Ya nos podemos desilenciar porque somos los dos únicos que nos vamos a escuchar. Eres un rata. Eres un rata topo, Killer Cris. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tu casa! ¡Vamos! ¡Impostor! ¡Fuera de la nave! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, chicos, ya estamos de vuelta. Y venga. ¡Shh! ¡Por favor, por favor! ¡No, tío! ¡De verdad! ¡Tripulante otra vez! ¡De verdad! Estoy por dejar el vídeo por aquí solo porque no me toca hacer impostor. Pero no lo voy a hacer. Y encima... ¡No! ¡Tipulante otra vez! Tío, ¡tivo! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿No me dejan en paz? Tío, que ya me han matado un montón de veces Y no ve el cuerpo Pues este también es impostor, entonces Ese también es impostor ¿Qué? ¿Por qué me has perdido? Era el mío, era mi cuerpo Tío, es que me matan a la primera y más encima me toca tripulante, ¿en serio? Venga, ya se está uniendo gente Así que... Venga, vamos a iniciar ya Venga, 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 venga Vamos a iniciar ya Por favor, de verdad, de verdad, que me toque, por favor Por favor No, tío, de verdad, de verdad ¿Por qué no me toca? Es que ¿por qué no me toca? En serio ¿Por qué no me toca? Tío, o sea... Y ahora verás que me matan el primero No Lo sabía, tío Es que como lo sabía No me dejan en paz Tío Me toca todo el rato Me toca todo el rato tripulante Y me matan el primero todo el rato ¿De verdad? Tío Tío, ¿por qué me matan todo el rato a la primera? ¿Por qué me matan todo el rato a la primera? Tío Tío, de verdad Oye, ¿os podéis creer que me toca tripulante? Y me matan a la primera O sea... Oye, ¿por qué me matan todo el rato a la primera? Oye, ¿por qué me matan todo el rato a la primera? Oye, ¿por qué me matan todo el rato a la primera? Silenciate Voy a poner esto por aquí Maldito Ju Porque así es como se llama El tío Que me ha matado No, 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 espera, 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 espera No quiero que maten No quiero que maten a Killer Krise No, 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 no te quedes ahí Tienes suerte de que no te mate No Te mata, te va a matar, te va a matar Lo sabía, sabía que te iba a matar Dale a Play Again Tío, de verdad Que no me toca No me toca Sí, inicio, ¿no? Con cinco, claro No sé, ¿no alguien más? Bien Bien Y se va Por favor, por favor, por favor, de verdad, de verdad Tío Tripulante otra vez Tripulante otra vez Tío Y tengo la de ala médica No, me quiero escanear cuando alguien Venga Venga Se ha teletransportado El hacker Ese creo que es impostor Y es hacker Ese creo que es impostor y es hacker Voy a tocar el botón y voy a decir que es él Voy a hacer como que le voy a matar Es el prohacker Le he visto Le he visto meterse por una trampilla O sea, en verdad no lo he visto Pero es que le he visto meterse Pero es que le he visto Le he visto Como es que es hacker también O sea Venga pa' tu casa Vamos Dale a play again Bueno Vamos a ir iniciando ya Que Por favor, por favor, de verdad Tío 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 Que no me toca Que no me toca De verdad No me toca Impostor Impostor No sé No sé Quién Le ha matado ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es Jairo! Sí Pues entonces Pues le te juro Que pensaba Que le había visto matar Yo he matado por Lucy Sí Sí, lo siento Lucy Y verás que me ha botado a mí Es que es que No me toca De verdad No me toca O sea En toda la historia Que he jugado a mangas Solo me ha tocado Cuatro veces Impostor De verdad Tú porque tienes La suerte del pavo Pero es que yo tengo Una suerte Que vamos Se ríe El mejor Café del mundo Que el mejor Café del mundo Soy yo Bueno, ¿qué? Vota Lucy Un momento Cortamos Y cuando vote Pues seguimos Vale, ya está Venga, Lucy Adiós Lucy ¿Qué? Pues es sí Es sí Es sí Es sí Es el único Es sí Corre, ven Tenemos que ir los dos juntos No, no, no Es sí Es sí Es sí Es sí Es sí Tenemos que arreglar la iluminación Toca el botón Toca el botón Toca el botón Toca el botón 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 Es sí Vota ahí Vota ahí O sea Vota a L Es Es que Tiene que ser él Mira como seas tú Qué rata Qué rata Qué rata Qué rata Tío, en serio Porque te toca tantas veces Vale, chicos Vamos a iniciar Por favor De verdad Que me toque impostor Que es que Como no me toque Shhh Vale, me hayan abandonado la mitad Tripulante Soy tripulante Soy tripulante De verdad Veintiséis minutos Llevamos Y Sigo Siendo Tripulante No Me toca No Ya me han matado Muchas veces Ahí Se acaba de ir Por una trampilla Se acaba de ir Por una trampilla Qué susto Pensaba que se había ido Por una trampilla Entonces Ya tengo De momento Creo que no han matado a nadie Creo y espero No 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 Es que es él Es que es él Por favor No es él No Está Vamos Y ahora hay que arreglar la iluminación Pero Antes Voy a acabar mis tareas ¿Por qué han ganado? Ya y yo Bueno Y aquí Intentando cantar En el chat Madre mía gente Llevo Veintinueve Minutos De videos Madre mía A ver si se une más Gente Es que no quiero iniciar Con cinco personas Porque es que Verás Que me toca impostor Todos se salen Y se acaba la partida Y menuda partida De impostor Seis Venga Inicio Por favor Que suene Alguien más Pues no sonido Nadie más Por favor De verdad De verdad Por favor No tío De verdad Tripulante Otra vez En serio Que ya me ha tocado Que ya me ha tocado Un millón De veces Porque cuando grabo No me toca Tío Tío de verdad Quis 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 que no Me toca Tío de verdad Y ahí Ahora agotan El oxígeno Que están todos aquí Que nos morimos Por oxígeno Pero serán idiotas Sopencos Arreglar el oxígeno Sopencos No me lo puedo creer Bueno chicos Killer Y el Chris 88 Se ha tenido que ir Porque se le ha acabado La batería Y madre mía Más encima Ha borrado El vídeo Madre mía Y bueno chicos No puedo continuar Más Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Que os hayáis reído Que eso es lo más importante Y nos vemos Chao